La ancestralidad define nuestra identidad, nuestra historia, nuestra cultura que se impregna en nuestro tecojá en guaraní, nuestra forma de vida en castellano. Eso que hacemos todos los días de nuestras vidas, eso que en algunos casos dejamos de hacer por razones ajenas a nuestros deseos. Ser agricultora es un trabajo, una profesión que tiene sus aulas en el día a día, en el cocué, la chacra. Muchas veces es un trabajo que no se ve o valora lo suficiente desde la lejanía. Cómo nos vemos nos hace valorarnos y cómo contamos o queremos que se cuente nuestra historia, la historia de otras mujeres como yo, como vos, importa. Que se nos recuerde cómo eran nuestras madres, nuestras abuelas o todas las mujeres que siempre estuvieron en el campo, en la chacra, que cultivaron. Y que se nos recuerde, o a mí misma según pienso, que se nos recuerde que nosotros amamos y seguimos amando la tierra, el cultivo, los pequeños cultivos, las semillas principalmente. Amar, querer la tierra, ¿verdad? Así, natural, orgánicamente. Ese ser era Fanny Morel, cero ahí, de Lira 49. Todos los días, incansable, la romba apoya. La romba apoya. Principalmente que se visibilice el trabajo de las mujeres campesinas, que se valorice en el trabajo de las mujeres que hacen dentro de la casa y así en la agricultura en el campo. El intercambio y la transferencia de conocimientos de la agricultura campesina es una tarea diaria. Las mujeres, las abuelas, mamás, tías, vecinas y amigas se han encargado históricamente de ir compartiendo los saberes ancestrales. En una ronda de tereré, de mate o un encuentro trabajando en la huerta comunitaria, se dan las conversaciones que garantizan mantener la cultura y la identidad campesina. ¿Cómo cuidar las semillas? ¿Cómo sembrar? ¿Qué plantas medicinales usar para la tos, para el dolor de cabeza? Entre otros. ¿Y en qué época sembrar? ¿Qué alimentos elaborar? ¿Y cómo? No hay todo malo. Ahora you can't find this animal balón, cavara, iuazú, lexera, de todo un poco. Siempre, diariamente, todos los días, a las 5 de la mañana. Todos los días, a las 5 de la mañana. Yo lo cargaba, pues, a las botellas, a las 5 de la mañana. Y después de que esté bien seco, la guardan en las botellas. Y después, si es que se ve que puede tener bicho, volvemos a sacar, ponerle el sol, a limpiar, con el viento y volvemos a guardar. Ser mujer en esta comunidad significa ser campesina, ser agricultora, ser madre y ser trabajadora. Principalmente yo tengo una hija de un año 7 meses, que es muy demandante en este momento. Yo tengo que estar para ella, también tengo que estar dentro de la casa. Y ahora que estoy acá, trabajando acá en la asociación, también, a veces me agota. La verdad, porque es mucho trabajo ya. Ser mamá, porque vos tenés que estar sí o sí para tu hija, también. Tenés que estar dentro de la casa, también. Tenés que estar acá, también. Es una resistencia, también, viéndolo así. Una lucha. Aguantamos demasiado. Gracias a nosotras, en la familia nunca falta nada. Si una mujer falta, ya se derrumba la casa, en el campo principalmente, porque es la que organiza todo. Acá no se le paga a nadie para que se vaya a organizar la casa, para que se vaya a hacer limpieza, para que cuide los animales. Esos son trabajos, casi la mayoría de mujeres. Ser mujer, campesina, madre. Hace un significativo. Y por una vez hacemos la cuña campesina, porque estamos aprendiendo. Ahora es donde acostumbramos los peces. Ahora es esta. Ahora es con la gente. Lo disfrutamos día a día. Ahora es lo que hacemos. Para mí significa ser campesina, es tener esa forma de ser, ¿verdad? De querer. Así como nosotras somos acá, sencillas. Cuidar nuestra, lo que tenemos. Las semillas. Nuestra costumbre. Nuestra forma de vivir, de compartir. Creo que mujer campesina tiene un gran peso en la comunidad, en la familia, en la historia. Pero también está el otro lado de la moneda, que significa mucho sacrificio, mucho sufrimiento, falta de oportunidades. Y a veces somos las que pasamos todo, aguantamos todo también. O significan muchas cosas. Y solamente las amas de casa. Servir de enfermera, de cocinera. O servir para hacer la ayuda. Yo creo que es una mujer valiente. La producción campesina que se basa en el modelo agroecológico se organiza en torno a saberes ancestrales que defienden la vida de las personas, animales y el medio ambiente Es la comprensión de sentirse como parte de un todo en donde la mujer tiene un rol central como agricultora como putubojara que sabe cómo garantizar la soberanía alimentaria Los saberes ancestrales tienen un valor invaluable para la humanidad Las mujeres con su trabajo como mujer, agricultora, madre, abuela, tía, hermana, vecina, amiga, compañera construyen un modelo de producción sustentable Un modelo de producción que tiene como objetivo dar su valor a la vida a la mía, a la tuya, a las nuestras, a las que vendrán Esto fue un episodio de la miniserie Cuñare Miandú Una producción de Connie Oviedo y Belén Jiménez para Radio Cyborg Feminista en el marco del proyecto de preservación de tecnologías ancestrales de Conamur y TEDIC con el apoyo del Fondo de Acción Urgente de América Latina y el Caribe Este audio está disponible bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento compartir igual 4.0 Esto quiere decir que vos podés reutilizar, remezclar y crear a partir de esta obra incluyendo fines comerciales siempre y cuando le den el crédito al autor y la nueva creación lleve una licencia igual a esta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!